¿Qué tal? Buenas tardes y buenas noches a todos, soy su amigo José Torres, El Real Tomando. Voy a cantarles una canción muy bonita que se llama Flor de Capón, de las canciones viejitas que fueron éxitos y que no pasan de moda. Vamos a recordarlas con acordeón y guitarra. Traemos guitarra porque el bajoceso está un poquito sordo y con la guitarra se va a ir muy bonito así. Espero que les guste. Sale, suena más o menos así. Trigueñita hermosa, lindabas creciendo como los capomos que se encuentran en la flor. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor. Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Trigueñita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar. Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Saludos, compártanla por ahí.